Chiquis Rivera En una publicación reciente la interpreté de Ay, la malquerida, lució un look felino con una chaqueta de estampado de leopardo. Rivera usó una pencil skir entallada que hizo lucir todas sus curvas. Como bien saben, Chiquis ha estado a dieta y muy enfocada en una rutina de ejercicio que la está haciendo lucir mejor cada día y sus admiradores en la red social lo hicieron notar. Que hermosa, que cuerpo, escribió un fan. Te ves muy bien, muy delgada, observó otro fan. Eres una mujer muy bonita y con una gran personalidad, otro seguidor comentó. Punto. Te ves muy linda y que, cuerpo, huer, Chiquis, eres hermosísima y mi inspiración, también comentó un admirador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!